Parás Dib, en castellano Parásito Eva, es una novela escrita por Hideaki Sena publicada en 1995. Para los que éramos niños en los 90, es además un videojuego de PlayStation 1. Es uno de esos juegos que Squares off hizo a finales de los 90 con la millonada que ganaron gracias al Final Fantasy VII. Un día se dieron cuenta de que a Capcom le iba muy bien con un juego nuevo que habían sacado que se llamaba Resident Evil y que era un tipo nuevo de juego que se llamaba Survival Horror. Así que ellos dijeron, ah sí, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio Survival Horror con elementos RPG y combate con turnos. Además es un buen ejemplo de un palabra que me gusta mucho usar cuando hablo de videojuegos. Disonancia ludonarrativa. Es decir, falta de coherencia entre las mecánicas del juego y la historia del juego. Pero de eso ya hablaré más otro día. También hubo una película y algunos mangas, pero eso en Japón es normal para cualquier novela que lo hace medio bien. Es difícil resumir la historia de Parasitip como algo unitario. El primer tercio de la novela se centra en Mariko, una niña de 14 años que acaba de recibir un trasplante de riñón. Debido a las religiones de Japón, existe un rechazo cultural muy grande hacia las donaciones de órganos. De hecho, hasta finales de los 90 en Japón había una serie de leyes que prácticamente hacían ilegal cualquier trasplante de órganos, salvo en ocasiones muy muy especiales. Y a día de hoy Japón sigue siendo uno de los países con menos donaciones de órganos del mundo. La historia muestra todas las secuelas sociales que tiene el trasplante de órganos para Mariko. Tanto el tener que estar durante muchos meses en un hospital, la vuelta al instituto y cómo los demás niños se meten con ella por tener un órgano que no es suyo. La llaman por ejemplo niña Frankenstein y cosas así. La segunda parte se centra en Toshiaki, un biólogo que trabaja como investigador en un laboratorio de Tokio. Toshiaki está ya casado con Kiyomi, una mujer que decide un día hacerse donante de órganos y al poco tiempo tiene un accidente en coche que la deja en muerte cerebral y por tanto sus órganos pasan a donación. Uno de los riñones de Kiyomi es el riñón que recibió Mariko. En esta parte también se nos introduce a Eva. Eva es una especie de mitocondria que tiene conciencia propia y que vive en el cuerpo de Kiyomi. Además tiene el poder de dar órdenes a las células de los demás. A un nivel muy muy profundo, Eva puede hacer que tú pienses que quieres hacer algo para que lo hagas. Por ejemplo, es Eva la que hizo que Kiyomi se hiciese donante de órganos y es Eva la que hizo que Kiyomi se estrellase en coche. Además, Eva influyó a Toshiaki para que robase del cuerpo de su mujer una cantidad de tejido con la que poder hacer un cultivo de células para que así Eva pueda reproducir el tejido y construirse un cuerpo para sí misma. Toshiaki hace esto sin conocer los planes de Eva. El segundo tercio de Parasitib es muy 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 aburrido. Vemos cómo Toshiaki va a no una sino dos conferencias sobre mitocondrias. En estas conferencias se nos cuenta prácticamente toda la vida privada de las mitocondrias, su función, su origen, su evolución y prácticamente todo lo que quieras saber sobre la mitocondria está en Parasitib. De verdad, el subtítulo de esta novela podría ser breve introducción a la mitocondria y su función en la célula animal. El autor, Hideaki Sena, era farmacólogo así que realmente tenía idea de lo que hablaba pero yo creo que se le fue la mano con ello. No sólo nos cuenta la vida privada de las mitocondrias sino que también se nos cuenta cómo funciona el laboratorio, cómo se cultivan células, cómo hacen para que las células se reproduzcan más, cómo hacen para que se reproduzcan menos, cómo se conservan, etc, etc, etc. Si te gusta la ciencia ficción dura dura, Parasitib es tu novela. Al final de la segunda conferencia Eva se revela, toma el control de un ayudante del laboratorio de Toshiaki y básicamente comienza a matar gente. Eva tiene la capacidad de mandar órdenes a las células del cuerpo de los demás para que empiecen a generar fricción y así acaben ardiendo, en plan combustión espontánea. Toshiaki decide volver al laboratorio para destruir el cultivo de células de su mujer. Pero ya es demasiado tarde, Eve ya construyó su cuerpo y ahora quiere reproducirse. ¿Qué? Es lo normal entre las mitocondrias rebeldes. El caso es que cuando Toshiaki llega al laboratorio, Eva termina de formar su cuerpo y se pone en plan, jaja Toshiaki, mira qué cuerpo tengo, vamos a hacer bebés. Y en ese momento viola a Toshiaki. La escena de la violación es bastante loca. Es una escena de body horror del bueno bueno. Después de la violación, Eva escapa con el esperma de Toshiaki al hospital donde está Mariko. Al estar en el cuerpo de Kiyomi, el trasplante hizo que Eva también esté en el cuerpo de Mariko. No obstante, por alguna razón que la novela no explica, Eva es incapaz de controlar totalmente a Mariko. Sabe dónde está, pero no es capaz de controlarla en plan para que se levante y vaya a ella. Eva viaja hasta... viaja por las alcantarillas, hasta el hospital donde se encuentra Mariko y la insemina con el semen de Toshiaki. Y aquí no me gustaría parar para mostrar como la novela va de cero cien en nada. Pasamos de una conferencia aburrida de mitocondrias a Eva de repente mató 9-10 personas, una masa gelatinosa violó al protagonista y ahora está inseminando a una niña de 14 años. Es como ¡guau! Al final Mariko tiene el hijo de Eva y Toshiaki en cuestión de minutos porque mitocondria. Eva muere y el hijo de Toshiaki y Eva no puede vivir por alguna razón y acaba funcionándose con Toshiaki y los dos mueren en el proceso. No sé, la verdad es que no entendí muy bien el final de Parasitive. Algo que ver con el ADN de las mitocondrias y su capacidad de autorreproducirse... La novela incluye un epílogo donde nos intenta explicar mejor el final, pero no sé, la verdad es que yo tampoco lo entendí. Prácticamente lo que te dice es que deberías haber atendido más cuando habló de las mitocondrias. Eso sí, es muy gracioso que el texto termina con una especie de advertencia, en plan, ten cuidado, hay muchas mitocondrias por ahí. No tengo muy claro si Parasitive me gustó o no. Por un lado, algunas partes son lo más aburrido que leí en la vida, pero por otra parte, tiene partes que son bastante buenas y que generan mucho, no terror, pero sí desasosiego, un desasosiego muy importante en el cuerpo. Además, toda la novela es muy... Japón década de los 90 y aprecio mucho eso. Un poco de contexto. Japón, a principios de los 90, tuvo una crisis económica de la que no se recuperaron realmente nunca. Por eso, en los 90, hubo una crisis de los valores de la sociedad japonesa que lo llevó a ser una especie de década perdida. Una década muy triste, una década muy bajonera. En 1995, una secta que anunciaba el fin del mundo, hizo un ataque al metro de Tokio con gas sarin y fue como si Japón tocase fondo como país. Tampoco es casualidad que dos años antes de esto, Waratuzurumi publica el completo manual del suicidio y la tasa de suicidios en Japón sube como la espuma. Esta crisis se refleja mucho en la ficción japonesa de estos años. Para que nos entendamos, Parasitive es un poco como el anime de los 90. Tiende a ser oscura, tiende a ser pesimista y existencialista. Se nos hace mucho hincapié en cómo la sociedad oprime a los protagonistas de cada parte de la novela. Incluso en las peores partes de Parasitive se mantiene este espíritu y, en cierta manera, creo que es interesante por eso. Eso sí, hoy en día, Parasitive es una novela bastante difícil de leer. La novela se tradujo al inglés en el 2005 y realmente no se volvió a editar desde entonces. Hoy en día, la única manera que tenemos para leer Parasitive es a través de un ebook y, no sé, o encontramos una editorial española que pueda, que esté dispuesta a traducir y a publicar esta Parasitive o la leemos en inglés. Poco más que decir. ¡Hasta la próxima! Ey, gracias por ver este vídeo. Si te gustó, pues tengo más en el canal. Te animo también a que le des like y te suscribas. ¡Toma, qué racionamos! ¡Toma, qué racionamos! ¡Toma, fújate! ¡Toma, эти Fleischis... ¡Az surpris! ¡巡ifo o la leemos en inglés. ¡Toma, qué racionamos! ¡Toma, qué racionamos! ¡Viva otra aplicación! ¡Vivajciechias! Gracias por ver el video.